Hola, buenos días, mi nombre es Ana, pertenezco al equipo de colaboradores del Hotel San Marcos. El día de hoy vamos a preparar un rico desayuno sorpresa para celebrar el Día de la Madre con mucho cariño y mucho afecto. Los ingredientes son mortadela, queso tajado, pechuga desmechada que ya previamente cociné y desmeché, pan tajado, fruta picada, en la fruta ustedes pueden elegir la de la preferencia de su mamá o la fruta que esté en cosecha. Naranjas, para emplatar este desayuno yo voy a utilizar una base de madera con algunos elementos de decoración. Si ustedes no tienen una base de madera pueden utilizar un plato decorado, una bandeja, como ustedes lo prefieran y pues como estamos en ahorro pueden ser elementos que ustedes se encuentren en la casa. Ya tenemos nuestra fruta emplatada en un molde decorativo, aquí lo que coloqué fue papaya, piña, melón y fresas. El siguiente paso va a ser exprimir nuestras naranjas para el jugo. Ya con el pan tajado vamos a colocar la mortadela, el queso tajado y la pechuga desmechada y la vamos a llevar a la sanduchera para que toste. Aquí ya tenemos nuestro desayuno emplatado. Como les decía, con una decoración fácil, es una receta muy sencilla de hacer, pero sobre todo hacerla con todo el amor del mundo para nuestras mamás que se merecen lo mejor.